En redes sociales, con mensajes, me bombardeé el macizo. ¿Cuándo va a salir? Hoy la vi con él. ¡Me la chingó! Próximamente siguen escuchando por ahí, aunque sea pirata no hay pedo. Márquenle con Papá Maná, si se la sabe la canta con nosotros, dice. ¡Señoranda, Mary Carmen! 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 Cero con las ilusiones, cero y a la mitad Ese mismo es lo que va a dar de otra vez Oigan con él, quiere salir por invalcarla de sus brazos Pero sé perfectamente que no es adecuado Pero sé que también a mí no me hubiera pasado Voy a vivir conmigo Y la verdad es que se ha sentido muy extraño Voy a vivir conmigo No les cuento que me siento de necesidad Voy a vivir conmigo Aprovechadnos que estamos bonitos Hay una canción Sí, esa es Mucha gente piensa que lo difícil muchas veces De salir de una relación Romper con alguien Desde luego Lo más difícil es empezar de nuevo Música No es que no olvides de nada Sete de que más quiere Ni de que nos abra Cuando se vuelva Conmigo Por qué me voy a Si se vuelva a morir Cómo me duele que te vayas, me duele más que verte y no sale nada Cuando te pregunto por qué me fallaste, si siempre me amas Fue lo que dijiste a resistir, no te vienes que explicaba Cómo me duele que te vayas, me duele más que verte y no sale nada Me dice mis brazos por qué me llego a cuidar nuestro futuro Cuando te dame cuenta, pensé que por ti no te aseguro Si el deseo te ayuda, va a sacar lo que siento Si el dolor es tan lejos de mi tenimiento Podría tener que dar mi gloria eterno Aunque me cueste no me invito, cremelo No me voy a empezar, me voy a empezar de nuevo Si te voy a quedar, a ti te quiero No, no te vamos a entrar, no te vamos a entrar No, no te vamos a entrar No, no te vamos a entrar ¡Gracias! 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 No hay a cómo decirle No hay a cómo decirle entonces Se tiene que ir Mientras duerme ¡A huevo! ¡Oh! Sé que estás cansado y se te nota en la mirada ¡Gracias! 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 No se ve la guitarra ahí menos No se ve la guitarra ¿Ahí también se escuchó? Ya he escuchado No se ve la guitarra ahí ¡Echame un re mayor! ¡Echame un re mayor! ¡A huevo! ¡Puto! Mientras... ¡Gracias! 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 A la verdad, a la verdad. ¡Por el alma destrozada!